Muy buenas a todos y estamos aquí en el nuevo mapa de los zombies. Ya está fuera de nuestro alcance. Somos tres. Hay uno que no había jugado con nosotros. Pero bueno, parece que se activa con este. Venga. Tu aliado, ese tal Doctor Maxis, ¿por qué nos ha traído a este lugar? No se ha tardado aquí antes. Sé lo que debemos hacer. La verdad es que yo nivel 12. Ellos son mucho mas superes propios. Así que tendría que seguirlos a ellos. Vamos. Eh, eh. ¿Dónde estás? ¿Dónde están, muchachos? Muchachos, que salen de arriba ¿Qué coño? ¿Qué coño abierto esto? ¿Qué coño abierto esto? Un gran guerrero No debe considerar que no hay tarea propia de él Acepto humildemente este regalo ¿Y aquí quién? Voy a ir a trabajar así de hacer un periodo Que pelada Bueno ¿Qué hago? ¿Y esto? No, bueno, tío ¿Qué es esto? Un guerrero no debería pagar Para ir a la guerra Bueno, ¿ya quedamos dos o no? Supongo que no es negociable Joder Vamos a ver Vale Vale Vamos A ver si el arma este podía ya Estoy más que dispuesto a luchar Por toda la eternidad Vale Perfecto Perfecto Venga 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 Niro del águila Aquí puesto Gripil Responde No puedo limpiar la zona para pasar Vale, eliminado No vais, no vais No, no, no vais Vale Perfecto Esta actividad es tan inútil Nilo del Águila, aquí puesto Grippy, tenemos noticias, cambio Vamos Table compasión Si, doctor, la máquina está lista para esperar el conducto Producido Producido 935 Cuidado Cuidado No voy No voy ¡Ah! ¡Ah, no hay! ¡Ah, bueno! ¡Estamos en culo! ¡Ah, bueno! ¡Ah, muy bien! Vamos ¿Qué? ¿Me estás diciendo que me auto? Es que defiendes a ver por el alma, tío No olvidaré esto Hostia, tío Vamos, muérese ¡TREEDME SUS ALMAS! ¡TREEDME SUS ALMAS! TREED Center Hay quien te ha convertido en esto, bestia miserable ¿Qué car... y como coño... Estoy flipando, como coño me pide eso. ¿Rectoper? Las imágenes de seguridad son un tanto alarmantes. ¿Qué demonios está pasando ahí abajo? Es el dos milion. Oye, esto pasando aquí abajo. ¿Dos alemanes? Pero... solo puede haber uno. ¡Hable tu pasión! No aprovechar este momento. Sería una necedad. ¿Qué es esto de...? ¿Qué es esto de...? Eh... Dios... ¿Qué pasa? No... 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 Vale, y esto es verifico Como mola Vale, vale Pues ya, me voy con un escudo Guau, una espada Nos hemos reabastecido No me toques, bestia inmundo No me toques, bestia inmundo No me toques, bestia inmundo Como mola Al igual que los espíritus, las paredes parecen susurrarme al oído Vale, 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 ya lo voy entendiendo Cuando juegue solo, vale, vale Y aún se comen los cabrones estos ¡Ellos no lo saben! ¡Pero estoy sembrando las semillas de destrucción! Vale, me está gustando el gameplay y le hace un me gusta que se agradece Y también os podéis suscribir al canal Pero más faltía que el Call of Duty en cooperativo, en solitario Y ya estamos, nada, una semana de que empiece a cerrar la venta el Far Cry Que nada más que se ha reído a por él A ver, ¿dónde voy a estar ahora esto? A ver, vamos a... Si queremos preservar, debemos ser diligentes en todas las labores Pobreza, tu nombre es Takeo Takeo ¡Caltapurro! ¡Caltapurro! Ok Vamos Vamos a ver qué ironía Sientes la amarga comezón del fracaso No vuelve instantánea Los muertos han plantado las semillas en su propia destrucción Este regalo es una lección de humildad para mí Por favor Los demonios no están bien preparados para lo que les espera Estas transacciones no me parecen muy lógicas No, todo falta con dinero para eso No, no para En ese no se muerta A una moto como mora En la puerta esta mandada de 1500 Y yo lo tengo Siempre es un cuento No eres digno Ninguno de vosotros lo es Si estos tablones fueran de papel Daría lo mismo ¿Ozas profanarme con tu tacto? Vamos Ahora, ataque Los demonios se acercan Debo ser fuerte No eres digno de tocar al guerrero Cabrón Cabrones Mierda Joder Eh Bombi, bombi, bombi Cuando te caes te levantas La presencia maligna Vende de las vigas de esta habitación Metad escalofríos El sabor es diferente Debe de ser una nueva receta ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde voy a estar? Eres libre de lo que te mantenía atado a este mundo, dragón ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Rictamen! ¡Rictamen! ¡Cabrón! ¡Pero si! ¡Vaya puta mierda de arma! ¡Y lo jodidos que tenía el escudo! ¡Vamos amigo! ¡Vamos amigo! ¡Vamos amigo! ¡Vamos amigo! ¡Por no! ¡¡Que revolveré a levantar! ¡Hostia tío! Cuando empiezo así ya No estoy enfadado Solo decepcionado Me dijiste que habías hablado Con el emperador Que tenías un mensaje Aquí está el escudo Vale, aquí tengo Un escudo Vale, vale, y esto Un adversario a la altura Joder Qué coño ha pasado, tío Qué coño es eso Cabrules Morir Estoy sin balas No pasarás No pasarás He desperdiciado demasiadas balas contigo Me niego a unirme a ti La muerte Estamos conmigo Este será el número dos Gracias Mientras yo sufra Vosotros sufriréis conmigo Que vuelvo ¡Polición, marcial! Vaya, andaba buscando eso El tercero Mi favorito personalmente La última vez que lo vi fue cuando cogí la llave Un del cuarto Por desgracia, querido rey Combatir contra ese mal en particular Solo tiene un desenlace posible ¿Cuándo vas a hablarme del mensaje del emperador? Si no es ahora Mierda Necesito un arma Necesito un puto arma Joder Necesito un puto arma Necesito un arma Cosa fácil Necesito un arma Un arma decente La puta mierda esta que llevamos Creo que esta compra ha sido lo mejor para mí Vale, vale Venga, va Que pedo, hombre Hostia puta Cambio, hostia Que no dura nada, tío Venga instantánea No puedo sino suponer que pretenses usar la investigación del grupo 935 Para llevar a cabo tus retorcidos objetivos Debes saber, viejo amigo Te haré todo lo necesario para que nos salgas del castillo con vida Venga 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 Tus manos Tan sucias Debo purificar mi cuerpo Nos averpuestas a todos Me sentiría mucho mejor Me sentiría mucho mejor si este chicle viniera en mi casa Treadme sus aletas Y no casi sabe quién ha podido No puedo estar 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 Necesito un arma De frente No puedo estar No puedo estar No puedo estar No puedo estar Debemos mostrar nuestra gratitud Hacia los espíritus que ven por nosotros Ven Venga Lo he hecho, tío ¿Cómo es? ¿Cómo es? He compitido Estoy jodido Pasa en el aire Creo que eres un holgazán y punto La puerta de... ¡Polición máxima! Pasa en el agua ¿Por qué confías en mí, alemán? Siento hacia ti El mismo desprecio Que hacia los demás Para serte franco Creo que lo que me hace fiarme de ti Es tu entrega irracional al honor ¡Tackeo! ¡Vamos! 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 Otra vez, tío Otra vez, tío Vamos Vamos Que le parece, tío Una pistola esta Es que no No, no. Pues nada, hasta aquí ha sido. Pues eso, de hecho, si os ha gustado darle un like al vídeo, aunque a mí me ha matado varias veces, gracias al compañero. Y bueno, nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta la próxima.